En cuanto a los principales beneficios del proyecto de subvención de digitalización, en nuestro caso, que se trató de una fundación ubicada en la zona rural de Asturias, nos ha permitido mejorar la conectividad de internet, que hasta entonces era muy precaria. Asimismo, nos permite también mejorar el sistema de paciente enfermera, lo que optimiza los tiempos de trabajo y, sobre todo, la información de la que podemos disponer. El personal de atención directa puede dedicar tiempos que antes tenían que estar cubriendo registros a lo que realmente es importante, que son los apoyos que las personas que cuidamos necesitan y precisan. Respecto a las expectativas que tenemos en los cuidados de larga duración, especialmente en cuanto a la eliminación de sujeciones, las innovaciones tecnológicas nos permiten avanzar y esperamos, tenemos puesta realmente mucha ilusión en que la calidad del servicio y, sobre todo, la calidad de vida de las personas que en nuestro centro residen mejoren y podamos llegar a ser centros que garanticen la seguridad de forma libre sin que las personas tengan que estar con ninguna contención y, sobre todo, desarrollando su proyecto vital. En cuanto a la brecha tecnológica, lógicamente, dentro de la plantilla propia de la residencia nos encontramos con un amplio abanico de edades. Sí que es cierto que, sobre todo, el personal está muy volcado con la mejora del servicio y, gracias a formaciones, se disminuye esta brecha. ¡Gracias!